El 3 de febrero de 2022, la Fiscalía General de la República acusó a cuatro abogados de haberse coludido para extorsionar a sus clientes debido a la supuesta cercanía que tenían con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Diferentes medios nacionales señalaron que estos abogados habían participado en la defensa legal de Rosario Robles, Emilio Lozoya, Luis Videgaray y OHL, entre otros casos. Cinco días después, Animal Político publicó una nota donde señalaba la participación que tuvo Scherer para detener una investigación contra la empresa Aleática, anteriormente llamada OHL, derivada de la construcción del viaducto bicentenario. De acuerdo con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el funcionario designó al titular de la unidad jurídica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien, apenas 15 días después de haber tomado el nuevo cargo, validó la concesión para el cobro de peaje en el viaducto bicentenario. Esto sucedió a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Fiscalía General de la República comprobaron en una investigación que esta adjudicación había sido ilícita. En abril de 2022, la Fiscalía solicitó órdenes de aprehensión por el delito de extorsión en contra de otro grupo de abogados cercanos a Scherer, denunciados por Juan Collado. Sin embargo, apenas cinco días después, la Fiscalía se desistió de estas órdenes. El mismo mes, Julio Scherer presentó una denuncia en contra de Alejandro Hertz Manero por tráfico de influencias. Posteriormente, en mayo, los abogados que fueron acusados presentaron también una denuncia contra el fiscal Hertz por colusión y asociación delictuosa. En agosto, Scherer retiró la denuncia contra Hertz Manero. Te invitamos a revisar nuestro anuario 2022 en ContraLaCorrupción.mx.